¿Estamos listos? Vamos. Caí aquí por error Con esa lejana herida Con esa lejana herida Caí aquí por error Yo no comprendo la vida Sin la espina del amor Sin la espina del amor Yo no comprendo la vida De amargo y dulce sabor Son los versos que cosecho Llevo un corazón Desecho Y cambiarlo no podría A veces brota poesía Del dolor que hay en mi pecho Del dolor que hay en mi pecho A veces brota poesía ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Llevo un corazón deshecho Y cambiarlo no podría A veces brota poesía Del dolor que hay en mi pecho Del dolor que hay en mi pecho A veces brota poesía Caí aquí por error Con esa lejana herida